¡Pumpa! ¡Pumpa! ¡Saludos a la gente! ¡Vamos, mundo! ¡Estados Unidos! ¡Vamos a correr! Tú llegaste a mi vida como una estrella ¡Ay, mujer! Me movaste mi vida en una mañana Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres bella tan singular Porque eres tú una pareja ideal Pero no me estás mirando ¡Ay, soy yo! ¡Saga fuerza! ¡Grita a la chica! ¡Eh! 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 ¡Y directamente a esta pasarella! ¡Grita fuerte! ¡Cumbia, Loco! Y para otra gente que está basando directamente a Argentina Y también por supuesto los dos sonidos ¡Está el campeón bocán de la cumbia! ¡El grito fuerte! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bajó el sabor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!